Gracias Marce, porque llegó el momento amigos televidentes de las noticias insólitas que se viralizan en redes sociales. Llegó la hora de divertirnos un poco, de sorprendernos y bueno, pues conocer qué está pasando alrededor del mundo. Por eso les cuento que para los amantes de la adrenalina, en China se presentó el columpio más alto del mundo, en el que podrás experimentar lanzamientos de hasta 120 kilómetros por hora. Además, una biblioteca en Estados Unidos ha creado una alternativa para que los niños puedan recibir libros sin tener que salir de sus casas. Veamos esto y mucho más en nuestras notas curiosas. El columpio más grande del mundo abrió en China. Está listo para los buscadores de emociones a un cañón gigante a velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Es capaz de alcanzar ángulos de 90 grados y puede transportar a aquellos lo suficientemente valientes como para montarlo, 70 metros sobre el acantilado hacia el cañón. Los turistas, atados a los arneses, son lanzados desde una torre de 108 metros a través del arco iris metálico de 100 metros. Loki es una preciosa Rottweiler de dos años de edad, que lleva la mitad de su vida trabajando en terapias hospitalarias junto a su dueña, Caroline Benzel, un estudiante de segundo de medicina. Debido a la necesidad de ayudar a las enfermeras en su dura lucha contra el coronavirus, Caroline realiza kits de ayuda que incluye gel antibacterial, mascarillas, alcohol, entre otras cosas, y quien se encarga de repartirlos es nada más y nada menos que su perrita disfrazada de doctora. La pandemia de COVID-19 ha cerrado escuelas y bibliotecas públicas en todo Estados Unidos, pero una bibliotecaria en Virginia ha pensado en una forma creativa de mantener a los niños leyendo de forma gratuita. La solución, los drones entregarán los libros de su elección directamente a su puerta. Esta iniciativa ha beneficiado a más de 600 niños quienes reciben el libro que ellos deseen por correo aéreo.